Pues ha sido, como bien dices, duro, al final Victoria y Aranza son una pareja que llevan ya varios años jugando juntas y se les nota muy compenetradas y nosotros, la verdad que el calor nos ha beneficiado por nuestra pegada y hemos hecho un partido bastante serio y bastante completo. Pues después de dos años de sequía, de título, la verdad que necesitamos una victoria, sabemos que mañana va a ser igualmente muy duro pero ojalá podamos ganar aquí en estas espectaculares instalaciones que la verdad que tenía muchas ganas de conocerlas y bueno, son increíbles. Bueno, la verdad es que es súper bien, que hoy por fin hemos podido disfrutar en pista ya que el viento ha dado un poco de tregua y luego ha salido un partido perfecto contra dos rivales que son de altísimo nivel y nada, muy contenta porque además están las hadas llenas que un sábado a las 10 de la mañana hay gente que se lo puede pensar, así que estoy feliz de estar aquí. Sería, vamos, un honor, sería empezar otra temporada a ver si sacamos esa espinita que tenemos de cómo empezamos la temporada en Casa de Rafa, sería, vamos, un privilegio. Bueno, la verdad es que lo comentábamos ayer que está siendo muy fácil ya que, claro, es todo como un resort, estamos aquí en la academia, comemos aquí, hacemos todo, todo está casi a 10 metros y ahí se nos hace muy, muy fácil el día a día. La gente nos dice que vais a pasear por la isla, no, no, nos quedamos aquí y es lo que tenemos que hacer, que al final estamos concentrados en el torneo y la verdad es que espero que sea el primero de muchos.